El Filí Espíritu Libre Tengo varios días tratando de escribir y no me sale nada Porque hay una pena guardada en el alma situada Por eso en vez de estar inspirada está atrapada en lo malo del pasado Ya que de lo bueno no recuerdo nada No recuerdo los placeres, solo aquello que hiere Traiciones de amigos y de mujeres Por pila de problema en lo que uno se envuelve Pero yo no me vuelvo loco, si me vuelvo loco ¿Quién lo resuelve? El problema no fue que me curé, sino que fallé Porque si lo olvidé, es muy probable que se repita Pero un poco de amor es lo que mi yo interior necesita Y no hacer constante visita, donde el odio y el récord habita Curaré las penas dejando que en mis venas fluya amor Sudaré la frente en busca de un mundo mejor Mis seres queridos sentirán mi calor al abrazarlos Y a mis enemigos trataré de perdonarlos Porque no es fácil perdonar a quien te hiere Pero si es fácil herir a quien te quiere Lo que aprendí de la vida lo aprendí cayendo como se debe Y los elogios que persigo solo son para el que se atreve Bebé, todo lo que puedas dicen y serás feliz Fuma todo lo que pueda y mete polvo en tu nariz Pero al final tú serás esclavo de todo eso Y yo no he visto a nadie que sea feliz estando preso Caen lágrimas al suelo por quien se va Y voces del más allá van diciéndote En la vida sin Jesús no se quiere na' Na-ra-na-na, na-ra-na-na Caen lágrimas al suelo por quien se va Y voces del más allá van diciéndote En la vida sin Jesús no se quiere na' Na-ra-na-na, na-ra-na-na Tan real como el suelo que sujeta a tu suela Fue que esto nació en la vieja escuela En el presente un grande flow que por el vi se cuela Aunque el pasado dejó secuela Vuela y levántate Considérate una bella mujer Con esperanza, con confianza Con ganas de avanzar Que ningún hombre se merece Que tú llores por él Si él se lo mereciera Él no te hiciera llorar No llores Mejor siéntate en un jardín de flores Verá que son de la misma especie Pero hay diferentes olores Por eso hay posibilidades de que vuelvas y te enamores Hay momentos que se van y no vuelve Pero vienen mejores Yo, te lo digo yo Que pasé por eso Que pasé por el proceso del abandono Pero la perdono Porque yo no morí de eso Bro, sigo en progreso Yo cambio de tono Y caen lágrimas al suelo por quien se va Y voces del más allá van diciéndote En la vida sin Jesús no se quiere na' Na-ra-na-na, na-ra-na-na Caen lágrimas al suelo por quien se va Y voces del más allá van diciéndote En la vida sin Jesús no se quiere na' Na-na-na-na, na-ra-na-na No-no-no-no-no-no-no-no-no ¡Suscríbete al canal!